El compromiso de Ecuador TV es un ser un medio de comunicación incluyente, participativo y pluralista, donde todos los ecuatorianos puedan mirarse en una misma pantalla. Llegó el momento de demostrar todo tu potencial. Proyecto 7 busca nuevos talentos, productos de alta calidad con contenidos que entretengan sanamente y fortalezcan los valores familiares de la audiencia del primer canal público del país. Pueden ser principalmente de tipo infantil, para jóvenes, series de televisión, en los formatos que son habituales, de 8 capítulos, 12 capítulos. En los últimos tres años, al menos 200 productores independientes se beneficiaron de esta convocatoria. Uno de ellos, Michel Camus, quien presentó su propuesta en el 2012. En otros canales siempre como que pedían que también cumplamos necesidades de los auspiciantes, pero este fue el camino y el canal ideal para poder realizar una producción que se enfoque 100% en el bien social. Nuestra voz sigue en la parrilla de Ecuador TV. Para eso está la televisión pública, para dar una oportunidad. Así que tienen que aprovechar sin duda es un espacio real donde puedes dar tus ideas y si es que en verdad valen la pena, aquí las maximizan. Los interesados podrán presentar sus trabajos del 8 de octubre al 24 de noviembre de este año. Las bases de la convocatoria están publicadas en la página web www.ecuadortv.es Los productores independientes que participen en este proceso de selección presentan el presupuesto de su proyecto. Si está dentro de los parámetros y rangos que nosotros podemos financiar, pagamos el costo de esa producción. Los productos seleccionados se transmitirán a nivel nacional por el Canal 7 en el 2015. Vaneservás, Ecuador TV.